El crimen organizado encontró hace años otra fuente de ingresos en el Estado de México, los polleros. La industria, que es bollante, lo denunció en distintas ocasiones, pero es hasta ahora que se hizo visible por un video grabado en Toluca donde se observa el momento en el que comerciantes son secuestrados. El 14 de febrero de 2023, durante el gobierno de Alfredo del Mazo, el Congreso local respondió con una iniciativa para elevar hasta en 20% las penas para secuestradores. No funcionó. El secuestro, de acuerdo con testimonios, continúa. El 22 de diciembre, cuatro trabajadores fueron secuestrados de madrugada mientras laboraban en su bodega ubicada en la colonia Nuevo Oxtotitlán, en Toluca, y una cámara de seguridad registró el momento. En el video, que se viralizó en redes, se observa a un grupo de hombres armados irrumpir en el lugar y llevarse a los empleados en una camioneta color blanco. Estos hechos fueron denunciados el pasado 26 de diciembre por Karina Contreras Salinas, dueña de la bodega. En una protesta realizada frente a Palacio de Gobierno de Toluca, dijo que desde hace más de tres años son extorsionados por integrantes de la familia michoacana, quienes les cobraban dos pesos por cada kilo de pollo vendido a los comerciantes de los 19 rastros de Toluca. Una semana previa al secuestro de los trabajadores en Toluca, en Ixlahuaca, otro municipio mexiquense, el mismo grupo del crimen organizado privó de la libertad a 16 empleados de otro rastro de pollos y, al menos, desde el año 2020, polleros de la entidad denunciaron la existencia de una red de extorsionadores que los obligaba a comprar a un solo distribuidor y a precios hasta 33% más caros del promedio en el mercado, un problema que ya comenzaba a impactar de manera directa en los consumidores. Así lo denunció en octubre de 2022 Eduardo Reyes Escamilla, integrante de la Comisión Agropecuaria del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México. En esa ocasión, dijo a medios que el problema de la extorsión se había normalizado en la entidad mexiquense y que el cobro de piso había llevado a que el pollo y el huevo subieran 12%. Un intento por aminorar el problema de la extorsión a comerciantes en el Estado de México, el Congreso mexiquense aprobó el 14 de febrero de este 2023 sanciones de 6 a 10 años de prisión en contra de quién o quiénes obliguen a un comerciante o unidad económica a imponer o fijar precios por encima del mercado en productos, insumos o servicios. No obstante, el delito de extorsión a comerciantes de pollo persiste también en la entidad.